hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar la cúrcuma aunque es una planta que ofrece una gran variedad gastronómica la cúrcuma es el tema de muchos científicos ya en 1987 los ensayos clínicos de china demostraron que es una planta que se le atribuye grandes propiedades medicinales propiedades medicinales tales como estimulante la cúrcuma combate la acidez gástrica estimulando la secreción de mocos protege el estómago en particular de las úlceras pécticas y el hígado y reduce las náuseas también como antiinflamatorio gracias a la curcumina el rizoma trata la inflamación intestinal y limita las crisis dolorosas en el caso de la colitis ulcerosa la cúrcuma también es efectiva contra la gastritis la pancreatitis la artritis reumatoide y es útil en el caso de edema postoperatorio anticoagulante como anticoagulante también la cúrcuma la cúrcuma ayuda a tratar problemas circulatorios y como resultado reduce el riesgo de accidentes cerebrovascular y ataques cardíacos también como antioxidante la cúrcuma se usa para la prevención del envejecimiento celular para el uso externo la cúrcuma es utilizada como antibacteriana antiinflamatoria y se puede aplicar como cataplasma para tratar patologías como eczema psoriasis o infecciones fúngicas en las indicaciones terapéuticas más habituales son problemas digestivos dispección malestar estomacal náusea pérdida de apetito pesadez e hinchazón protección del estómago y el hígado dolor relacionado con inflamación del intestino colitis ulcerosa artritis reumatoide pancreatitis y problemas dermatológicos como estema infección por hongo y psoriasis